De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. My car broke down half an hour from San Jose, it's massively overheating. But, I realize that I'm in a really crazy beautiful place, take a look at this. How about that? Marcané, llego a la pate de 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 la pate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!